Estoy segura que Mauricio es el presidente que El Salvador necesita Porque es un hombre honrado, capaz e inteligente Y tiene un profundo compromiso con nuestra gente Mauricio defiende los valores de la fe, de la paz y de la unidad nacional Y va a generar más empleos y reducir el costo de la vida Por todo eso, esta vez es diferente Mauricio presidente Es Mauricio presidente Es Mauricio presidente